Ya, buenas tardes, señorías. Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes, señorías. ¿Recuerdan que el día anterior les pedí que leyeran el final del capítulo? Espero que hayan leído algo. Recuérdense que yo me quedé en la 31, donde dice violencia política y terrorismo. De lo que leyeron, cuéntenme, ¿tienen alguna pregunta por ahí? Sí. Si leyeron, se darán cuenta que lo que hay, aparte de algunas cosas, ya las había dicho yo. Pero les pedí para que leyeran para indirectamente empezar a estudiar. Cuéntenme. ¿Hay preguntas? ¿O no leyeron? Bueno, por el silencio me imagino que no leyeron. Disculpe, licenciada, en mi caso no lo leí. La verdad es que no. Ya, bueno. De los demás, ¿alguno leyó algo? Perdón, hay otros que no tenemos el libro. Yo no he podido comprar el libro, licenciada. Ya, bueno. ¿Está en lista de? Sí. ¿Qué hay? Me podría aclarar el pequeño fragmento de Stalin y el Papa Polaco. Gracias. Ya. La Policía Nacional, que es creada de acuerdo a la legislación de Guatemala, pues es la única que tiene prácticamente el poder político de utilizar la física, la fuerza. Ahora bien, ¿por qué hicimos alusión en este pedacito que dice Stalin y el Papa Polaco? Precisamente porque ahí es donde podemos ver. Y aquí, si se dan cuenta, él tiene dos ejemplos. Stalin, que prácticamente es el que encontramos y va a surgir con la Segunda Guerra Mundial, en el cual todos sabemos que él va a tener mucha importancia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por cuál va a ser su accionar dentro de la iglesia, específicamente que va en contra del Vaticano? Y luego se ve, comparativamente, por ejemplo, ¿cuál va a ser? ¿Qué es lo que pasa con el Papa Polaco? Cuando hablamos del Papa Polaco, nos estamos hablando a Juan Pablo II. Y luego, recuérdense que él, ¿qué es lo que va a hacer? Prácticamente, va a ejercer influencia política, tomando en cuenta la crisis que se da dentro de su periodo por relación al régimen comunista de Polonia. Y luego, posteriormente, siempre dentro de su papado, cómo se da la desintegración de Rusia en el año 89. O sea, ¿qué es lo que utiliza ahí? Definitivamente, el poder político que se ejerce a través de su papado de la iglesia. Recuerden que les mencionaba que la política se hace en todo el quehacer de nuestra vida. Y definitivamente, no solo se hace ese poder político como tal, dentro, quien va a la cabeza, quien tiene la directriz de un Estado, y por eso se hace el ministro de Stalin. Y luego al Papa, que aún dentro de la iglesia hay políticas. Claro, el régimen político de él se da coincidentemente y coyunturalmente, cómo se desintegra la Unión Soviética en el año 89. Y cómo él va a ejercer influencia en las acciones que se dan en Polonia, en ese momento en el cual, aunque no es directamente la iglesia como tal, pero va a repercutir a nivel, en ese momento, Europa. Y luego todo eso se viene a sentir en el resto del mundo. A eso se refiere. ¿Algo más? Sí. Sí, sencilla, buenas noches. Sí, buenas noches, dime. No sé si me podría explicar un poco al respecto del párrafo de poder, fusiles y bayonetas. Bueno. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Aquí, cuando se habla de las bayonetas, más que todo, es utilizando. Por ejemplo, aquí tenemos la persona de Charles Vittaguerran, quien es un eclesiástico político y diplomático francés. Y cómo el poder, el poder que ejerce, va a nacer de la actuación que se hace, por ejemplo, como Mao Zedong, y luego vemos que, como los comunistas chinos, van a utilizar ese poder a través de las armas. Que, todos sabemos que, para poner de manifiesto la violencia, no únicamente se puede utilizar de fuerza como tal, sino que se utiliza armamento. Entonces, definitivamente, quien más armamento tiene, definitivamente más queremos, como en el manifiesto, en el resto del mundo. Y si no, digamos, las acciones, por ejemplo, de las potencias, que como tienen el poder político, a su vez, también tienen el poder de las armas. Y todos sabemos que, por ejemplo, los golpes de Estado, y vamos a ver más adelante, esa clase de poder, los golpes de Estado, definitivamente, ¿por qué se pueden hacer? Claro, en este momento ya no se usan las bayonetas, que se usaban, y que la bayoneta que era un arma blanca que se ponía al extremo de un fusil, en el cual prácticamente eso se utilizaba mucho cuando eran enfrentamientos físicos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Prácticamente que el poder político se utiliza, no sólo como, para poner de manifiesto que se tiene el poder dentro de una nación, dentro de un Estado, sino que también físico, utilizando las armas, puesto que las pueden utilizar, tomando en cuenta que tiene el poder total. ¿Algo más? Buenas noches, Lick. Una consulta, disculpe, ¿será que me podía aclarar el tema de dimensiones del poder? Las dimensiones del poder, eso lo leíste en... ¿Dónde leíste eso? Para que se ubiquen los demás compañeros. ¿En la página 27, Lick? Ah, está en materia. Ya. En las dimensiones y los recursos del poder. Definitivamente, el poder como tal, ya vimos que es quien tiene la autoridad. Y por lo consiguiente, tiene la autoridad, tiene el poder. Y se recuerdan que les había mencionado cómo dentro de los recursos, recuerden que habíamos mencionado de los económicos, los simbólicos, y asimismo también la coacción. Ahora bien, cuando hablamos de la dimensión, definitivamente dimensionar cómo podemos llevar a cabo esto. Definitivamente, tenemos los recursos, entonces podemos utilizarlos real... Si tiene la autoridad, indudablemente, quien tiene la autoridad de un Estado, de una nación, indudablemente puede utilizar los diferentes medios que tiene a su alcance para llevar a cabo ese poder. O sea, que no solo lo lleva a cabo. Por ejemplo, la autoridad. La autoridad tiene el poder de utilizarlo como tal, tomando en cuenta que se le ha sido conferido por parte de la sociedad. Y cómo se le ha conferido, no cabe duda, que a través de una elección, en la cual el porcentaje que ayuda, que asista, perdón, a las urnas electorales, es el que le va a dar la legitimidad para poder asumir el poder. Entonces, ¿qué utiliza? Entonces, definitivamente, por ejemplo, quiere imponer una ley, claro que lo puede hacer. ¿Por qué? Porque está representando a todo el país y ve la necesidad de aplicar una ley X cualquiera que sea. O sea, que va a poner ese poder acorde a la posición que tiene y, por ejemplo, cuando hay descontento, por ejemplo, de alguna medida adoptada por las autoridades. Entonces, vemos que hace, y bueno, pongo otro ejemplo más cercano. Veamos ahorita con la pandemia. Recordemos que ahorita con la pandemia fue un hecho que nos viene a cambiar totalmente la vida y nos cambió de un momento a otro. ¿Qué fue lo primero que hizo la autoridad superior, que es el presidente? Inmediatamente tomar decisiones y por qué tomó las decisiones que tomó, como por ejemplo, el toque de queda. Tomó el punto, el toque de queda, porque era para poder controlar a la población y que se quedara en sus casas. Asimismo, no solo puso, impuso el toque de queda aquí, ¿qué dimensionó? Que definitivamente tenía poder y que le quedó a la población definitivamente obedecerlo. ¿Por qué? Porque le dio a la autoridad, la autoridad que había sido nombrada por parte del pueblo de Guatemala y que va a poner de manifiesto. Es el poder que tiene poniendo el toque de queda. No hace mucho, ¿qué puso? Cambió los horarios de atención en los mercados, en los comerciales, etcétera, lo que hemos estado viviendo. ¿Por qué lo hace? Y todos tenemos que obedecer. Vemos que los comerciantes comerciales inmediatamente lo cerraron. Los mercados lo cerraron. ¿Por qué? Porque él tiene la autoridad para actuar en esa forma. Igualmente, luego, cambió la disposición. ¿Pero por qué la cambia? Porque definitivamente tiene la autoridad central que le otorgamos por los guatemaltecos. ¿Algo más? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, ¿será que me podría aclarar? No me quedó muy claro el poder carismático, porque se puede confundir con poder autoritario. ¿Y por qué razón sale que la propuesta política nueva es aceptada con fe cuasi religiosa? Bueno, espérame, pues vamos a ir por partes. Primero, te voy a responder la primera, lo que es el poder carismático. Cuando hablamos del poder carismático, definitivamente, decimos, tiene carisma. ¿A qué nos referimos con ese tiene carisma? O sea que, aquel es una persona que deja entrever al verlo, al hablarle, al ver su accionar, prácticamente que tiene cualidades extraordinarias o cualidades muy peculiares de quien tiene ese poder. O sea que, decimos, aquella persona tiene un don especial. ¿A qué podemos ver esto? Veamos, por ejemplo, la figura del Papa, por ejemplo. Todos sabemos que el Papa es el máximo jerarca de la Iglesia, claro. Aún, quienes no practican la religión católica, pero aún así se puede ver que el Papa es arrollador. Cuando él va a ir a algún lugar, se aglomera toda aquella muchedumbre. ¿Por qué? Porque tiene un carisma. Tiene algo excepcional que lo hace prácticamente sentir la autoridad que se le ha conferido. O sea que ese carisma, esa imagen, eso que le irradia, más que que le atribuye definitivamente el valor que tiene, la legitimidad que ha adquirido dentro del mando que se le ha otorgado. Ese es uno. ¿Te quedó claro? Sí, así como los mártires podrían ser, ¿no? No. Los mártires, pero dependiendo. Digamos, por ejemplo, ¿quién otro te puedo decir? Ah, bueno. Así como hay carisma, bueno, definitivamente hay carisma malo. Digamos, por ejemplo, algo para no irnos tan atrás. Te hablo, por ejemplo, de el presidente de los Estados Unidos, Don Altón. Él tenía un carisma. Para utilizarlo bien o utilizarlo mal, él vio cómo lo utilizaba. Claro. Si vemos a la fecha, esta persona es admirada, no solo en Estados Unidos, aunque no con el 100% de los habitantes, sino que aún en el resto del mundo, y otros mandatarios también lo admiran. O sea, que ven que es una persona con muchas cualidades. Aunque recordemos que no todos van a tener esa proyección de la misma forma positiva o negativa hacia toda la población. Un mártir. Un mártir puede tener carisma. Pero ese carisma es lo que lo lleva, precisamente. Y sí tiene carisma. A que va en contra, digamos, de ciertos, de las autoridades. Entonces, ¿qué hacen las autoridades? Ahí termina la persona. Sí, y efectivamente, tenía carisma, tenía dones excepcionales, tenían cualidades extraordinarias que no convenían a los intereses de cierto grupo. Ese es uno. ¿La segunda? ¿La segunda pregunta que me hiciste? Sobre la fe cuasi religiosa. Ya, solo antes de... ¿Te quedó claro lo del carisma? Sí, licenciada, gracias. Ya, entonces ahora sí ya paso al otro. Perdón, ¿él? Es la frase de fe cuasi religiosa. Ya. Muchas personas utilizan, digamos, para poner de manifiesto que tienen poder, se amparan dentro de una religión. Ayudan, se proyectan a través de una religión. ¿Se recuerdan que por eso yo les mencionaba una de las clases anteriores? La relación que tiene es la ciencia política con la religión. O sea que, utilizan la religión para poder hacer valer el poder que tiene ante el resto de una población, de una comunidad, de un pueblo en el cual definitivamente se valen del poder. Y lo que dice, lo que manifiesta, eso hace que la gente que lo que está, que lo persigue, que siente realmente que tiene el poder, lo va a sentir, pero lo va a manejar a través de la religión, de una religión X. ¿Algo más? Tengo una duda, licenciada, mi nombre es Oscar Donis, gracias por el tema que nos está dando. La visita del Papa Juan Pablo II acá a nuestro país, ¿fue por el conflicto armado que existía en este país o tengo esa duda? Bueno, no sé si recordarán, no me van a decir que no habían nacido porque yo creo que ya algunos. ¿Qué fue lo que sucedió? Definitivamente fue este Papa Juan Pablo II quien vino a revolucionar, digámoslo así, en esa forma, la accionar y cómo pone de manifiesto dentro de la postura que estaba desempeñando como Papa. ¿A qué me refiero? Todos sabemos que a raíz de que él va a asumir el pontificado, ¿cuál va a ser una de sus acciones que va a llevar a cabo? Va a empezar a salir del Vaticano, va a empezar a llegar a diferentes lugares del mundo. Definitivamente él propicia la venida aquí a Guatemala efectivamente tomando en cuenta la situación política por la que está atravesando Guatemala. No va a ser ese el 100% de su visita pero sí va a ser un componente por medio del cual él va a propiciar la venida a Guatemala y va a pretende que con su venida apaciguar digámoslo así un tanto la situación del conflicto que cada vez iba tomando mayores dimensiones en Guatemala y que todos sabemos que el conflicto armado en Guatemala ha sido uno de los conflictos bastante duraderos que se han dado aquí en Latinoamérica. Efectivamente cuando vino qué fue lo que por qué fue que él empezó a salir al resto a muchas ciudades del mundo precisamente porque él sabía que tenía ese carisma ese don esas habilidades que tenía para poder hacer reaccionar a personas al ser humano ¿verdad? y poder tratar de salir de esas situaciones tan conflictivas que se daban en ciertas naciones. Tan es así que cuando él llega aquí a Guatemala se estaba llevando a cabo los estaban en el gobierno de Río se estaban llevando a cabo los tribunales de foro especial ¿en qué consistían esos tribunales de foro especial? En que una persona que había cometido un delito inmediatamente se organizaba un tribunal y en un lapso de tres, cuatro horas inmediatamente se dictaba una sentencia y regularmente eran pasados por las armas. Efectivamente llega el Papa aquí a Guatemala y le pide al máximo autoridad de Guatemala que en ese momento era Río que no llevara a cabo esas ejecuciones porque no era una forma de poder llegar a un fin del conflicto armado al contrario lo único que hacía era que aquello tomara mayores y mejores dimensiones. ¿Cuál fue la respuesta que le dio Río el Papa a su ministerio y a él que lo dejara gobernar? Indudablemente esto fue a nivel mundial repercutió bastante pero sí él lo que pretendía era que prácticamente aquí en Guatemala se dejara un conflicto y se entrara en una etapa de paz ¿por qué? por lo que representaba el carisma que él tenía y en ese momento tomando en cuenta de que Guatemala desde sus inicios desde la llegada de los españoles prácticamente lo que impuso fue una religión y un número considerable en la población practicaba esa religión. ¿Algo más? Solamente licenciada gracias ¿Hay alguna otra pregunta? Perdón licenciada perdón tengo una duda en cuanto al tema que usted nos dio hace un momento de toque de queda yo tenía una duda en cuanto a eso ¿esta medida viola o no nuestros derechos como ciudadanos? Bueno de acuerdo a lo que dice la constitución de la República de Guatemala tenemos libertad de locomoción libertad de expresión etcétera pero como aquí lo que nos interesa es el toque de queda y el toque de queda que es lo que implica prácticamente que todo mundo a partir de la hora que se queda establecida ya nadie puede deambular por las calles ahora bien si viola nuestros derechos humanos pero tomando en cuenta las circunstancias entonces es donde es es valido por ejemplo el ejemplo que yo les decía ahorita con la pandemia cuando ingresa la pandemia indudablemente en el momento que ingresó la pandemia en marzo fue algo totalmente nuevo algo que no esperábamos y que no sabíamos cómo iba a llevarse a cabo aquí en Guatemala entonces cuál fue la medida primera que tomó el presidente inmediatamente un toque de queda todos sabemos que ese toque de queda ha ido teniendo diferentes horarios pero en ese momento recordemos se hizo a las seis de la tarde todo el mundo guardado bueno ¿por qué lo hizo? primero porque tiene el poder político que le otorgamos todos los guatemaltecos si no todos en el cien por ciento los que lo lleva los que se le dio llegaron a las urnas electorales y se le dio la legitimidad para que asumiera la presidencia de la república de Guatemala ¿por qué? por lo mismo que los estragos que venía ocasionando esta pandemia en Europa principalmente porque recordemos que cuando llega si no nos hemos olvidado para ese momento en Europa venía ocasionando gran mortandad en países como Italia España sabemos que la mortandad era grandísima entonces ¿qué era lo que se pretendía? que no se diera lo mismo aquí en Guatemala y ¿cuál era lo único que nos podía ayudar? precisamente lo que se nos ha venido diciendo el aislamiento evitar ese contacto social el tomar las medidas de higiene etcétera todo lo que ya sabemos que tenemos que hacer todos los días entonces en ese momento por lo mismo que el tener la autoridad política del estado de Guatemala lo hizo para beneficio del pueblo de Guatemala en este momento aunque no quiere decir que todas las situaciones van a ser las mismas pero en este caso era necesario y que todos sabemos que a raíz de eso como nos como desprevenidos le tuvimos miedo a la enfermedad y todo sin embargo para este momento ya nos hemos relagado tanto que vemos como en determinado momento va tomando ciertas medidas que aunque no hemos llegado al toque de queda nuevamente pero toma ciertas medidas como por ejemplo lo que les mencionaba cierre de cifras comerciales de mercado porque es donde se aglutina el mayor número de personas ¿algo más? licenciada solo disculpe tenía la duda de que se declaraba como un estado de excepción ¿verdad? por eso se podían digamos violar ciertos derechos que tenemos los ciudadanos o la misma situación que estábamos atravesando era algo diferente y por eso se dice estado de excepción porque realmente no es nuestra rutina que venimos trayendo desde mucho tiempo atrás años atrás sino que de repente nos cambia entonces no sabíamos cuál iba a ser la situación que le iba a llevar a Guatemala que iba a pasar entonces se toman esas medidas precisamente como prevención para llegar a algo de lo cual realmente va adquiriendo mayores dimensiones en contra de la misma población ¿algo más? ¿alguien más iba a preguntar? ¿hay más preguntas? ¿hay más preguntas? Licenciada buenas noches yo tenía una duda era de aquí en la violencia política y el terrorismo habla sobre sobre que todo todo tiene respaldo de una ley o de una norma pero que también habla sobre que hay personas que toman como que justicia por su mano ahí sería eso ¿verdad? cuando las personas quieren hacer justicia a ellos mismos y no acatar a una ley bueno la violencia la violencia como les he mencionado pues es una manifestación del ser humano que realmente no nos lleva a nada a nada bueno y que precisamente en una ciudad en un pueblo en un estado en una sociedad organizada definitivamente hay que tratar de evitar esa esa violencia sin embargo vemos que el único y le dieron que les decía el único ente que puede utilizar la violencia va a ser quien lo ha organizado y que está legitimado por nuestra constitución que en este caso en el caso de Guatemala es la policía nacional lamentablemente a pesar a pesar de que tiene el poder de poder utilizar la violencia en determinado momento abusa de esa violencia en el momento que abusa de la violencia en contra de quien va del pueblo de la sociedad ahora bien porque utiliza la violencia porque definitivamente hay ciertos sectores de la población hay ciertos grupos que también van a utilizar la violencia en contra de lo utiliza sabiendo que no está legalizado en contra de alguien que si la puede aplicar por ejemplo todos nos hemos dado cuenta cuando ha visto diferentes manifestaciones de diferentes tipos que es lo que hace el manifestar es un derecho que tenemos y la constitución de la república de Guatemala dice que el guatemalteco está en derecho de poder manifestar ¿por qué manifestamos? porque queremos hacernos oír porque queremos plantearle a las autoridades demandas necesidades lo que no se nos ha dado pero que tenemos derecho entonces queremos hacernos oír hasta ahí estaría que realizan las manifestaciones su objetivo llegar a donde están las autoridades y plantearles las necesidades quejas si queremos llamarle démosle el nombre a guerreras pero ¿qué sucede dentro de esas manifestaciones? empiezan a darse acciones que van en contra de la propiedad privada o del patrimonio nacional ¿a qué me refiero? todos sabemos que en las diferentes manifestaciones hay personas que pertenezcan o no pertenezcan al grupo empiezan a hacer de esos ¿cómo? haciendo pintas en las paredes ya sea de propiedad privada o bien de propiedad patrimonial si vemos que pasa por alguna en la sexta avenida que es lo que regularmente son los trayectos empiezan a romper vidrios y detrás de que quiebran los vidrios empiezan los saqueros entonces ¿qué hace de la autoridad? inmediatamente manda sabemos aquí a quien manda al grupo de antimotives obviamente disparar a diestra y siniestra por mucho que tengan el derecho de hacer no lo van a hacer entonces ¿qué hacen? empiezan a lanzar sus bombas lacrimógenas ¿por qué? todos sabemos que esas bombas que lo que hacen dan un diferentes reacciones en las personas náuseas ardor de ojos etcétera entonces es una forma de hacer retroceder a quienes conforman a que manifestación pero ¿cuáles han sido muchas veces las reacciones de quienes empiezan a apedrear? ¿quién está utilizando la violencia como un derecho como un derecho que tiene y como una obligación de poner orden? la policía ¿quién está actuando en contra de aquellos que empiezan a lanzar piedras palos y lo que tengan a su mano? y hemos sabido que en algunas ocasiones ya no solo es eso sino que también hay armas que utilizan entonces ¿qué lleva a eso? realmente llega un momento en que la violencia adquiere mayores dimensiones y el terrorismo o sea ¿se recuerdan que les mencionaba que el terrorismo que es no es más que la máxima expresión o lo más grande de la violencia que radica en lo que es el terrorismo? repito quien lo puede utilizar son las autoridades ¿por qué? porque está tienen el respaldo de una ley de una norma y lo pueden utilizar pero que todos los guatemaltecos tengamos que utilizarla no la utilizamos que inmediatamente se aplica la ley o sea que la violencia es necesaria de repente y en determinado momento para establecer un orden lamentablemente hay grupos que la utilizan pero para no para un orden sino que lamentablemente para llevar a cabo el desorden ¿algo más? puedo apachar aquí ¿alguien más? ¿tienen alguna otra pregunta? Buenas noches ¿será que me podría me podría explicar que no me quedo claro el segundo nivel de la intervención política está en la página treinta y cinco treinta y cinco treinta y cinco el segundo nivel el que se refiere a que el poder político adopta formas menos visibles o sea por ejemplo cuando se dan como les mencionaba utiliza la violencia por ejemplo para un determinado conflicto que se da entonces es decir que prácticamente se utiliza la violencia para establecer el orden dentro de la sociedad dentro del pueblo o sea que era lo que les decía realmente se ejerce el poder de diferentes formas el poder no quiere decir solo utilizar las armas el poder no quiere decir solo utilizar la fuerza el poder como he mencionado en anteriores ocasiones eso se ha sucedido y aquí en Guatemala por ejemplo cuando alguien quiere imponer una ley indudablemente digamos cuando se estableció el impuesto a la circulación de vehículos ese impuesto cuando nació en el gobierno de Vinicio Cerezo se dijo que iba a ser un impuesto ahí en el gobierno de Vinicio Cerezo se pretendió llevar a cabo una reforma fiscal y dentro de la reforma fiscal estaba el impuesto a la circulación de vehículos claro la autoridad como lo vio como una necesidad para recaudar impuestos de acuerdo a la situación económica que se estaba atravesando y que el conflicto armado trajo mucha inestabilidad económica no solo política sino económica también en Guatemala entonces que fue el argumento del gobierno de Vinicio Cerezo que a través de la imposición de esta reforma fiscal iba a obtener beneficios económicos para sacar adelante a Guatemala pero que fue lo que dijo que iba a ser momentáneamente el pueblo sabía que si no no iba a ser momentáneo eso iba a ser definitivo y lo seguimos pagando a la fecha porque lo hizo porque iba a emitir un normativo que de ahí en adelante había que perdón que momentáneamente se iba a cobrar ese impuesto obviamente cuando él presentó esa reforma fiscal el pueblo estuvo en contra y que por lo que hizo manifestó tanto manifestó que prácticamente se paralizó Guatemala lamentablemente esa paralización para Guatemala trajo consecuencias nefastas ¿por qué? porque todos sabemos que un día que se para la economía en un país no digamos en un país como el nuestro Guatemala eso va a repercutir no a una semana a plazo no a un mes eso ha repercutido enormemente suficiente la situación que se estaba pasando como para encima parar todo un solo día y que tomemos en cuenta que decimos paralización que va toda la economía principalmente y como les he mencionado la economía es lo que mueve a un país efectivamente él lo hizo ¿por qué? porque tenía el poder o sea que hizo una manifestación pudo emitir una orden estaba en contra de los intereses de los guatemaltecos más el guatemalteco tenía derecho a estar en contra y manifestó sin embargo se dio el hecho se manifestó hubo pérdidas económicas para Guatemala considerables pero como en los seis meses de todas maneras vino la reforma fiscal o sea que no la pusieron ¿por qué? porque tiene poder o sea que tiene diferentes manifestaciones no solo utilizando la fuerza no solo utilizando las armas sino que a través por ejemplo de una ley de una norma de una decisión que se puede tomar o sea que son las diferentes manifestaciones las diferentes formas de poner de manifiesto la autoridad hacia una comunidad hacia un pueblo te amo por ejemplo en el caso de del sero familiar se pide permiso el joven pide permiso para ir a alguna actividad no, no vas ahí está una manifestación de de poder uno pero ¿qué sucede cuando es tanta ley se va el joven cuando regresa hay otra manifestación de poder ¿cuál es? vení para acá para toco y le jalan las orejas cuando le va bien cuando no te quito el celular no vas a salir o sea que esas esas diferentes medidas que se adoptan que son diferentes manifestaciones de poner de manifiesto que se tiene poder ¿algo más? solamente les decía muchas gracias ¿alguien más? ¿hay dos preguntas? a ver díganme ¿les quedó claro lo que es la legitimidad? o les doy una aclaración una aclaración sería bien no es tanto aclaración cuando información perdón utiliza mala palabra bueno se recuerda que les he mencionado como el poder el poder político se va a adquirir a través de un proceso electoral y de acuerdo a nuestra constitución ahí va íntimamente ligada ¿por qué? porque la constitución de Guatemala dice que cada cuatro años se convoca a un proceso electoral para ver quién va a ocupar la primera magistratura en la república de Guatemala entonces primero se cumple con lo que dice la constitución convocar sabemos el proceso de la convocatoria donde acude la creación de partidos inscripción de los partidos bueno lo que conlleva un proceso electoral finalmente se llega al final ¿el final cuál es? el día que se asigna para que todos los guatemaltecos de acuerdo a lo que dice la constitución de la república de Guatemala cumplamos con nuestra obligación de llegar y emitir nuestro voto se los he mencionado en varias ocasiones quienes llegan a emitir el voto sea el 100% de la población 80% 20% 60% 70% el porcentaje que acuda a las urnas electorales a emitir su voto cuando se lleva a cabo el recuento quien ha ganado ha obtenido la mayoría de votos es quien ha se le va a asignar para que lleve a cabo la representatividad de representatividad nos representa ante el resto del mundo o sea que va a asumir la presidencia de la república de Guatemala entonces ese número de guatemaltecos que asistió a las urnas electorales a emitir su voto en favor o en contra de quien sea pero quien sale electo aunque el resto de los guatemaltecos no estemos de acuerdo quien emitió el voto a favor de X candidato le está dando legitimidad para que asume la presidencia de la república de Guatemala ¿por qué le damos la representatividad? porque creemos que va a ser lo mejor que es la persona idónea que va a velar por el pueblo que le interesa sacar adelante la sociedad pero lo emitimos a favor de o en contra de acorde a lo que nos ha hecho saber por ejemplo a los falsos promesas que nos hacen de sacar adelante a Guatemala en salud seguridad educación lo que ya sabemos que cuando llega la presidencia cuando llega a tener el poder político no lo ejecuta como tal no actúa como tal pero es un gobierno legítimo ¿quién le dio la legitimidad? el pueblo guatemalte ¿cómo se reafirma? en el momento que el legislativo le da toma de procesión ese es el gobierno legítimo ahora cuando es ilegítimo por ejemplo un golpe de estado un golpe de estado regularmente los diferentes golpes de estado que se han dado aquí en Guatemala ¿quién nos ha llevado a cabo? por parte del ejército ¿por qué por parte del ejército? porque la institución que tiene las armas y las armas ¿qué representa? fuerza efectivamente quita a un gobierno que ha sido legalmente constituir a través de un proceso electoral para asumir la presidencia en una forma ilegítima ¿por qué? porque no ganó a través de elecciones no fue el sentir del pueblo simple y sencillamente utilizó la fuerza con el ejército ¿y quiénes han dado los golpes de estado aquí en Guatemala? representantes del ejército ¿por qué? porque tienen esa institución que los ayuda que los avala y que hacen sentir y ver al pueblo de Guatemala por ejemplo los golpes de estado aquí como se han manifestado que un día para otro vemos han que circular por la ciudad vemos al ejército ¿qué hacen? inmediatamente nos están amedrentando están poniendo manifiesto que hay fuerza y han llegado hacia el presidente lo han quitado y se han situado en la presidencia ahí vemos dos formas uno es legítimo porque el pueblo le ha dado y ha puesto en manifiesto su sentir que asume la presidencia de la República de Guatemala y legítimo porque asume el poder político pero a través de la fuerza y al final destituye a un gobierno legítimo para instaurarse pero no importa al final logró lo que tenía lo que quería y cuál era su objetivo llegar a la presidencia se mantiene en él ya sea que se mantenga un mes un año dos años tres años aquí hemos tenido diversidad de tiempo que hemos tenido militares a la cabeza y que han asumido en forma ilegítima a través de un golpe de estado ahora bien entonces quiere decir que la legitimidad tiene que ir de la mano con la democracia exactamente ajá y la ilegitimidad por ejemplo un golpe de estado es ilegítimo es ilegal mientras que un gobierno democrático pero recordemos cómo se nos ha y se nos maneja la democracia aquí en Guatemala únicamente que cada cuatro años limitamos un voto es toda la democracia pero aún así es lo que se nos ha manejado y es a lo que estamos acostumbrados y es lo que aceptamos pero un gobierno legítimo es porque es legalmente constituido por el pueblo a través de la aplicación de la democracia un gobierno ilegítimo asume a través de las armas a través de un golpe de estado a través de la fuerza y por lo consiguiente es un gobierno ilegal ¿algo más? ¿les quedó claro? ¿alguna otra pregunta? ¿no hay preguntas? bueno si no hay preguntas les voy a aclarar no sé si les quedó claro o no claro ¿verdad? pero de todas maneras aquí voy yo les voy a hablar las diferentes fuentes de legitimidad de lo del poder ya habíamos hablado con anterioridad Daniel preguntó sobre el cariz que les decía que es una cualidad que tiene una persona pero también se utiliza por ejemplo otra fuente de legitimidad es el poder de la tradición de la tradición prácticamente tradición ¿por qué? porque es parte de la costumbre es lo que se ha venido dando es lo que se ha venido dando desde el pasado y se sigue manteniendo por ejemplo a pesar de que se ha tratado de cambiar hay lugares por ejemplo regularmente es en el interior de la república donde en el momento de elegir a una autoridad que se dice por ejemplo hay alcaldes en unos municipios ya muy en el interior que siempre siguen siendo los mismos los mismos los mismos pero ¿por qué? porque es la persona que por tradición por costumbre asumió ya sabe sabe cómo ha sacado adelante aquel municipio y se le sigue nombrando a él ¿por qué? porque los años le ha enseñado a cómo manejar a la población la experiencia le da ese conocimiento entonces mejor utilizar elegimos a la persona que ya sabe que ya conoce o sea que prácticamente se acepta que el conocimiento que tiene va a ser de beneficio para aquel municipio para aquella comunidad para aquel poblado luego tenemos la racionalidad indudablemente que esto es una adecuación entre los fines que se pretende y los medios que se propone por ejemplo aquí vemos por ejemplo cuando se dice que existe la ley pero la ley mejor les pongo otro ejemplo el derecho constitucionario que se practica aquí en Guatemala sabemos que el derecho constitucionario es el que se hace por tradición aquí mezclamos los dos por ejemplo y lo hemos estado viendo que por ejemplo de repente alguna persona que ha robado un teléfono celular cuál es la aplicación de la ley en ese lugar si es un hombre lo sitúan en el parque central y las personas mayores las personas de respeto que se le considera la persona mayor los va a azotar delante de todo el pueblo si es a las mujeres cuál es la mayor ofensa cortarle el pelo y una y unos cuantos azotes también ¿por qué? porque no se ha visto que la ley que se aplica no hace enmendar a quien ha cometido un delito en cambio a través de los azotes o se queda quieto y ya no vuelve a hacerlo o bien aquí se ha llegado al polvo de que por ejemplo cuántas personas que han tomado porque han robado un celular o han robado en la calle a X persona etcétera tomando en cuenta que la violencia aquí en Guatemala está adquiriendo dimensiones muy grandes ya ven que han quemado a personas que han cometido un delito ¿por qué? porque no la razón les dice que únicamente actuando en ese momento y que sea de conocimiento público la persona se va a enmendar porque de otra manera le aplican la ley y es lo que dice ¿para qué? esperamos que venga la autoridad lo toman que lo llevan y a los dos cuadras lo sueltan entonces ¿qué es lo que hace? regularmente aplican la ley a su propio entender a cómo se ha venido dando con anterioridad y definitivamente esas son unas formas indudablemente de manifestaciones de poder y que no lo llevan a cabo quienes han traído la autoridad desde mucho tiempo atrás y indudablemente que eso se hace por ejemplo en el interior aquí en la ciudad aquí ya no hay castigo aquí es donde le prenden fuego sea inocente o culpable ahí después se mira ¿pero qué es eso? es otra manifestación de poder en la cual aquí lo que miran es realmente lo que podemos ver es cómo la violencia anda tan marcada dentro de la población que ya no se piensa ya no se razona simple y sencillamente se actúa ¿alguna pregunta? licenciada buenas noches disculpe con respecto a estos a estos castigos que se ven mucho en los pueblos eso no es un delito no están violando los derechos o eso está como que en la constitución bueno cuando ellos practican y a eso se le denomina como les mencionaba el derecho constitucionario es porque así lo han venido haciendo desde siempre y prácticamente es la ley que ellos tienen que aplican para ellos la ley de ellos la ley de esa comunidad la ley de ese pueblo la ley de ese grupo de personas obviamente va en contra de lo que dice la constitución de la república de guatemala pero ¿qué es lo que se ha hecho? tomando en cuenta de que guatemala es un país con eh arraigado en sus costumbres entonces claro que todo aquel que va en contra de lo establecido de lo establecido por la ley y de lo correcto indudablemente que está violando los derechos de cualquier otra persona pero como es lo que se ha venido haciendo que es lo que regularmente se hace a una persona que la castiga hacen el castigo que han venido llevando a cabo durante años luego se lo entregan a la a las autoridades y las autoridades aplican la ley de acuerdo a lo que dice la constitución de la república de guatemala o sea que encontramos aquí uno no viola los derechos porque es lo que ha venido haciendo durante muchos años atrás el otro indudablemente de acuerdo como lo vean le están violando sus derechos pero por eso es un derecho constitucionario es el que se ha venido dando durante tiempo atrás y está bien visto por la población gracias por nada algo más ¿tienen alguna otra pregunta? y de lo primero de lo anterior del capítulo también siempre sobre la violencia sobre el poder Lik disculpe dime para que un derecho sea constitucionario solamente es necesario que la población lo acepte si en mi localidad por ejemplo vemos el caso de un pueblo alejano si la población acepta una ley eso es suficiente para que sea un derecho constitucionario no es que el derecho constitucionario es más que todo el que se ha venido dando el que se ha venido haciendo el que se ha venido aplicando durante cuantos años atrás los castigos que impone no es una decisión en el momento no es una decisión por ejemplo que está planteada en un documento por ejemplo en la constitución ya es como una costumbre ahí está se los dije es que el derecho constitucionario es la costumbre ahí no es que digamos vamos a hacer una nueva ley no las leyes por eso están como tales están en la constitución de la república de Guatemala en el derecho constitucionario es producto de la costumbre producto de lo que se ha venido haciendo durante años atrás que es diferente ¿algo más? ¿algo más? ¿alguna pregunta? ¿hay más preguntas? hay más preguntas sobre el poder aunque he de decirles que aunque es un un tema que está así específicamente el poder no quiere decir que no vamos a seguir hablando del poder porque desde el momento que les decía que la política realmente nos lleva al poder a la autoridad al mandato vamos a seguirlo hablando en el resto del curso ¿hay preguntas? si no tienen preguntas del poder voy a entrar al siguiente punto que es el estado recuerdan que en una de las clases anteriores yo les mencionaba como el mismo ser humano ha evolucionado desde sus inicios ¿a qué me refiero? desde el momento que apareció el ser humano todos sabemos y repito nuevamente que era lo que hacía deambulaba ¿por qué hay que decir deambular? que va a andar por todas partes únicamente buscando su bienestar satisfaciendo sus propias necesidades indudablemente eran grupos muy pequeños a medida que evolucionó que avanzó se fue agrupando en esas agrupaciones que dio lugar a la al al gen a la gente el clan la tribu y finalmente llegar al estado el estado que es prácticamente el estado que hoy conocemos relativamente de acuerdo al momento que aparece el ser humano para este momento digamos que es un fenómeno relativamente reciente ¿por qué? porque hubo mucho tiempo que transcurrió en lo que el ser humano se unió porque es que creó el estado porque definitivamente a más número de personas que componían un grupo que van a formar un pueblo una comunidad una nación en este momento se hace necesario prácticamente dar un ordenamiento que era lo que les decía establecer directrices y poner de manifiesto quién tiene el poder quién va a mandar sobre el resto o sea quién tiene la autoridad un grupo minoritario es el que gobierta para un grupo mayoritario que van a ser los gobernados o sea en el momento que se crea el estado prácticamente ya se delimita un territorio ya se define cuál va a ser la unidad territorial y oficial de ese estado por ejemplo el estado de Guatemala cuál es el estado de Guatemala todo lo que constituye el territorio la república de Guatemala con todos sus departamentos municipios aldeas y caserías eso es el estado el estado de Guatemala está definido por fronteras definitivamente la república de Guatemala es el estado de Guatemala en el cual tiene un territorio y ese territorio está bien definido oficialmente ante el resto de las naciones tienen su territorio vemos por ejemplo si vemos un mapa vemos territorialmente la división cada división de cada uno de los países que conforman el resto del mundo son un estado y en cada estado que encontramos definitivamente un cuerpo de leyes un sistema judicial único porque cada territorio cada estado tiene su propio sistema judicial tiene toda su organización burocrática tiene un ejército tiene cómo va a recaudar los impuestos cómo los va a recolectar quiénes van a ser los funcionarios los encargados cuáles son las autoridades que van a ejecutar todo el quehacer político para bien de un de un poblado de un estado por eso cuando hablamos del estado es el territorio organizado sin embargo todos los que estamos dentro del territorio todos los habitantes que somos parte del estado de Guatemala o sea que nosotros que formamos parte del estado de Guatemala como somos parte del estado de Guatemala que tenemos que hacer aceptar sus leyes ver aceptar a los funcionarios que trabajen acertada o desacertadamente son los funcionarios que tienen la autoridad tenemos nuestras propias autoridades que las hemos elegido nosotros pero que nos van a gobernar a todos los que conformamos el estado de Guatemala veamos por ejemplo en el caso de los griegos ellos que decían que cada polis tenía su constitución cada polis que era prácticamente un territorio específico que iba a ser bien organizado de acuerdo a su constitución de acuerdo a sus leyes y cada uno estaba definido con quienes con los habitantes que en ella vivía por eso es que por ejemplo los griegos tenían muchas polis muchos estados que únicamente se unían cuando eran los Juegos Olímpicos o sea que prácticamente era el único momento en que se unían era el único momento en que los Juegos Olímpicos eran iguales para todos y ahí no entraba la constitución de cada uno si lo vemos en este momento cada uno de los estados que conforma el mundo cada uno tiene su propia constitución tiene su territorio cada uno definido diferente sus constituciones diferentes sus autoridades cada quien nombra a sus propias autoridades o sea que prácticamente el estado moderno por eso se habla un estado moderno el que actualmente conocemos en la antigüedad los griegos tenían la polis o sea el estado alguna pregunta hasta acá el estado licencia del estado es el territorio político económico y social exactamente ajá que es el que está regido quienes estamos adentro estamos regidos por leyes propias establecidas dentro de una constitución tenemos nuestras propias autoridades por ejemplo si al vecino no le gusta la forma en que va llevando la autoridad él no tiene por qué meterse él que vaya a mandar a los hoy nosotros aunque no nos parezcan mucho las leyes tenemos que obedecerlas ¿por qué? porque somos parte del estado de Guatemala viendo todo lo que compite compete perdón todo lo que compete al quehacer económico político y social ¿algo más? ¿del estado? ¿de lo que les acabo de decir? bueno entonces si nos damos cuenta estamos hablando del estado pero estamos hablando de nuestras autoridades de nuestros funcionarios de una constitución de ese sistema judicial que se da dentro de un estado prácticamente ahí que se está poniendo de manifiesto dentro del estado que quien va a mantener la autoridad es quien va a tener el poder político veamos por ejemplo en la antigüedad Aristóteles que decía que el estado ideal del ser humano era el esclavismo ¿por qué? porque así lo mandaba la constitución en la polis que él pertenecía así estaba establecido dentro de su sus autoridades tenía sus funcionarios prácticamente la autoridad sobre esa polis claro él decía que era el estado ideal del ser humano ¿por qué? porque él era de los esclavizadores pero ¿qué sucedía con el resto de la población que eran los esclavizados? ¿será que tenían opción para manifestar su descontento? no porque eran esclavos ¿por qué? porque era un estado esclavista indudablemente que ahí es la primera manifestación del estado porque el primer estado que encontramos es el esclavismo un pequeño grupo tenía la autoridad tenía el poder político sobre el resto de la población del esclavo repito un pequeño grupo el esclavizador una gran mayoría el esclavizado por eso es que en el estado esclavista prácticamente la mayoría de la población por no decir el 90% de la población era esclavo el resto el 10% era quien tenía la autoridad era el esclavizador pero en ese momento eso era digámoslo así lo que estaba como ahorita el esclavo democrático o sea que esa evolución definitivamente es producto de la misma evolución del ser humano pero para que llegara el estado esclavista ¿cuántos años? ¿cuántos siglos? tuvieron que haber pasado alguna pregunta si no tienen preguntas se los dejo porque yo tengo que darle entrada a los que vienen del siguiente periodo y ustedes van al otro periodo estoy estoy entrando al tercer capítulo que es el que corresponde al estado hagan tiempo y empiecen a leer este capítulo del estado para mejor comprensión dime licenciada disculpe una pregunta perdón compañeros dijiste que yo fui a comprar el libro pero la señora no me lo vendió porque dijo que hasta que tuviera el número de carnet pero a mí hasta hoy me mandaron la boleta de pago entonces dile que te lo tiene que vender definitivamente que raro ¿con quién fuiste? no le gusta el dinero claro con la que está del lado de la entrada de la U por decirlo así si vamos para la U del lado izquierdo sí, sí qué raro de todas maneras déjame voy a hablar con ella y le voy a decir que te lo venda porque lamentablemente no todos han logrado tener su número de carnet porque los han inscrito pero déjame voy a ver yo eso sí, por favor porque ya van dos veces que voy y ella me dice que usted pidió el número de carnet para poderlos vender no, no, no yo no pedí el número de carnet que se tenían que identificar sí, eso sí pero déjame voy a platicar de la ley qué presión tiene